Buenos días amigos, anoche las estrellas orientales fueron derrotadas por los gigantes del Cibao en San Pedro de Macorís obteniendo así los gigantes su tercera victoria en el todos contra todos en la capital los leones del escogido fueron derrotados por los tígeres del Licey las victorias del Licey no le convienen para nada a los gigantes y a los leones del escogido pues ahí se pone más complicada su situación debido a que el Licey es el equipo que está por encima de ellos de manera que vamos a ver cómo termina este todos contra todos porque lo que parece ser es que lo que van a estar disputándose la serie final serán los tígeres del Licey y las estrellas orientales